¡Azul! 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 ¡Verde! 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 ¡Por favor! ¡Azul! ¿Cómo has crecido tanto? ¡Pues comí mucha comida! ¡Sí! ¡Verde! ¿Cómo te volviste tan verde? ¿Comiste muchas verduras? ¡Azul! ¡Azul! ¡Volviste! ¡Azul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡Oh sí! ¡Me gusta! ¡Eh, morado! ¿Por qué estabas escondido? ¡Eres tan guapo! ¡Dios mío, morado! ¡Es mi calor favorito! ¡No! ¡Nadda! ¡No! 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 Gracias por ver el video.